Un instinto que todos tenemos y la danza es un movimiento refinado para comunicar. Aunque una técnica implacable es importante e impresionante, lo esencial es lo que el bailarín expresa dentro del movimiento. Como bailarines, estamos en constante movimiento, aspirando a crear esos momentos inolvidables. También, independientemente del género de la danza, es lo que todo bailarín se esfuerza por conseguir. Nunca en la historia reciente la comunidad de la danza se ha visto tan desafiada colectivamente a mantenerse motivada, a encontrar nuestra razón de ser. Sin embargo, es cuando nos arrebatan algo valioso cuando apreciamos lo vital que es, nuestro quehacer, y lo mucho que la danza significa para la sociedad en general. Por eso, cuando de repente ya no se nos permite actuar, con los teatros cerrados y los festivales cancelados, nuestros mundos se paralizan. Sin contacto físico, sin espectáculos, sin público. A menudo se celebra a los bailarines por su destreza física, cuando en realidad nos sostiene aún más nuestra fuerza mental. Creo que es esta la combinación única de agilidad física y psicológica la que nos ayudará a superarnos, a reinventarnos, a seguir bailando y seguir inspirando. ¡Feliz Día Internacional de la Danza!